Y ahora vamos a analizar el impacto de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y el más importante operador económico del círculo íntimo del poder. Unas sanciones que también han sido aplicadas a las empresas DNP, Petronik, Zanzibar y El Goliat. Conversamos con el exdiputado liberal y miembro del Frente Amplio por la Democracia FAD, Eliseo Núñez. Y esto fue lo que nos dijo. Eliseo, ¿cuál es el peso económico de estas redes de gasolineras de la empresa DNP, Petronik? ¿Y qué impacto tienen las sanciones de Estados Unidos en las finanzas del régimen? Ellos controlaban el 64% de la importación de producto terminado en el país. A través de la red de DNP se traía ya no de Venezuela sino ahora de Estados Unidos lo que es diésel y gasolina en todas sus presentaciones y además de vender en su propia red de gasolineras que es bastante amplia y principalmente al interior del país, también le vendían a las otras dos petroleras producto terminado. Ellos contaban para eso con la capacidad de almacenamiento instalada por el ALBA con aquella historia famosa de la refinería que lo único que se instaló fue una capacidad de almacenamiento de combustible cerca de Puerto Corinto y con los tanques que le confiscaron a la ESO en el inicio del gobierno de Ortega. Entonces esta mezcla de capacidad de almacenamiento ellos la ocuparon para hegemonizar en el mercado. Entonces no era tanto lo que ellos vendían al detalle como la fracción que le vendían a la otra petrolera. Al final del día esto trae una afección enorme. El mercado de distribución va a sufrir, yo no creo que desabastecimiento como tal, pero si va a sufrir una transformación porque los importadores ahora van a ser diferentes y los cálculos en las pérdidas para el régimen o para la familia a cargo del régimen se estiman en ganancias, no en el volumen de ventas, entre 70 y 100 millones de dólares anuales. ¿La decisión del gobierno de nacionalizar DNP Petronik les permite evadir el impacto de estas sanciones? No, 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 no. Porque lo que tiene DNP ya no va a poder ser transado. Ellos dejaron de ser bancables y el gobierno lo que está haciendo básicamente es tratando de mantener el abastecimiento de combustible porque el volumen que ellos importaban y distribuían sí impactaría sobre el mercado. Y la otra que estaría por verse, porque no lo dejaron muy claro, es el tema de indemnizar a los dueños de DNP, que sería para mí uno de los latrocinios más grandes que estaríamos viendo. En este caso se está protegiendo al propietario de DNP Petronik. A final del cuento, los contribuyentes nicaragüenses podrían terminar pagando la protección de esos intereses que son los intereses privados del Grupo Ortega Murillo. No solo protegiéndolos, sino que además de eso, protegiéndolos desde el punto de vista de indemnizar los que no deberían, sino también dejándolos en la opacidad, en que no sabes, porque el proceso de expropiación es un proceso que lo podés ver y lo podés consultar y debería estar presupuestado. Entonces lo dejan ahí. Lo segundo que es bien, diría yo, llamativo en esto es que le deja abierto al Ministerio de Minas y Energía la posibilidad de su arrendar, su contratar, hacer lo que quiera con esta distribución. Es decir, todas estas sociedades anónimas que inscribieron en el registro y que nosotros ya no podemos verlas porque el registro lo hicieron privado hace ya casi un año, todas estas sociedades anónimas ahora las pueden ser las que terminen transando con el Ministerio de Energía y Minas. Entonces lo que están haciendo es convirtiendo al Estado en un testaferro del Grupo Ortega Murillo, lo cual también conlleva a un riesgo de contagio enorme de cara al tema de las sanciones basado en los parámetros de lavado de dinero y activos. El gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre estas sanciones, el impacto político, el impacto económico que tienen, sin embargo hay reacciones. Y una de las reacciones principales, aparte de la virulencia del discurso de la señora Murillo, es el discurso del presidente Ortega en este acto de grabación de cadetes de la policía en el que ataca frontalmente a la empresa privada, a los grandes empresarios y prácticamente hace una advertencia, una especie de chantaje, frente a la eventualidad de que se pueda realizar un nuevo paro nacional. ¿Cómo interpreta esta decisión de Ortega contra los empresarios? Yo creo que eso da una lectura de qué es lo que piensa Ortega de la administración pública. Él piensa que a la administración pública le pertenece, porque lo que dice es que él le facilitó, le dio, le ayudó al sector privado y que éste le debe a él. Es decir, en sí mismo está haciendo una confesión de que no es institucional lo que él vino realizando, sino que es absolutamente discrecional y que él considera que se lo deben de agradecer a él cuando todos estos procedimientos tuvieron que haber sido procesos propios de la administración pública y no una dádiva o un favor. Adicional a esto, él hace otra afirmación que es que dice que tiene gran cantidad de documentación. Para acusar al sector privado y deja entrever, porque no lo dice realmente, de actos que van reñidos con la ley. Y esto, la pregunta que surge es, hombre, y si tenías esa documentación y sabías que eso era así, ¿por qué no actuaste cuando se dieron las cosas? Y lo que realmente está haciendo Ortega es queriendo llevar al sector privado, debilitado a una eventual negociación en términos de sobrevivencia económica y jurídica de las empresas en el país y por eso es que está golpeándolo. O sea, él piensa que la economía está mal porque hay una decisión conspirativa del sector privado de que esté mal. Él no entiende que el tema de la confianza es el que prima en esto. Él cree que hay cuatro o cinco empresarios que se pusieron de acuerdo en que la economía estuviera mal. ¿Cómo se ve esto desde el lado de los grandes empresarios? Obviamente hay una acción de chantaje de parte del régimen, tienen una disyuntiva, someterse a ese chantaje, callarse, evadirlo o reaccionar de otra forma que signifique ejercer más presión. Es decir, si la única salida que el país tiene es una salida política, como ellos mismos lo han manifestado, que no hay salida económica sin salida política, la otra opción sería ejercer más presión, estarán dispuestos a asumir riesgos. Yo creo que el sector privado tiene que percatarse del poder que tienen. En una economía como la nuestra, en que el mercado financiero es poco desarrollado, por ejemplo, los bancos terminan siendo vitales para determinar el ritmo de la economía. Además de eso, en el país, 2.000 empresas pagan el 65% de todos los tributos del país. Entonces, no es tan así de que Ortega tiene el sartén por el mango. Y además de eso, en Nicaragua no hay empresas estatales, al menos no la hay con el impacto que deberían de tener para poder sustituir a un sector privado que está ahí, que es el principal empleador del país, que es el principal motor de la economía. Y si los empresarios toman conciencia de esa cantidad de poder que tienen, tienen una mejor palanca para negociar y para poder alinear las políticas públicas del país que la que tiene Ortega. Porque Ortega ya no tiene legitimidad, no tiene capacidad de recuperar la economía y lo único que tiene a estas alturas es 10.000 hombres armados para sostenerse en él. Pero cuando se habla del sector privado, estamos hablando de un conglomerado muy amplio de medianas, grandes y pequeñas empresas. Cuando Ortega habla de los que le mordieron la mano, al que le dio la mano, da la impresión que se está refiriendo con nombre y apellido a algunos líderes de los grandes grupos empresariales. La pregunta es cuál es la posición que tienen estos sectores. Sí, pero es bien piramidal el sector privado, a pesar de que estamos hablando de algo muy amplio. Como te dije, los bancos tienen un poder inmenso en este país, no solamente por la cantidad de dinero o ganancias que acumulen, sino por su influencia en la economía. Y esto tiene que ser, tiene que tomar conciencia el sector privado de esta capacidad que tiene de poder responderle a Ortega y no meterse en un juego en que aceptan el chantaje y al final del día lo único que van a tener es que Ortega va a seguir chantajeándolos y va a seguir en detrimento de sus propios intereses hasta que llegue un momento en que los saca del país y los desaparece, al menos como empresarios nacionales. Entonces, esto tiene que ser repensado una y dos veces y ese chantaje de Ortega para mí es un chantaje a estas alturas vacío, porque él por mucho que saque, por mucho que diga, no tiene credibilidad, no tiene legitimidad para impactar sobre mecanismos que realmente son eficaces para enfrentar a un sector privado. Te lo pongo claro como ejemplo, que va a escoger el sector privado entre aliarse con Ortega, como él lo pediría a cambio del chantaje, y arriesgarse a sanciones de los Estados Unidos que le dan muerte civil en todo el mundo, o que Ortega lo dañe localmente y sobrevivir fuera de Nicaragua. Creo que la escogencia es bien fácil, en temas de intereses y en temas de la vitalidad que pueda tener el sector privado. Con la clausura del periodo legislativo en la Asamblea Nacional este 15 de diciembre, ¿se cerró el año político? ¿Hay, existen muchas conjeturas de acciones que el gobierno todavía podría adoptar apuntando hacia el 2020 y 2021? Yo creo que Ortega pudiera poner sobre la mesa algo durante este periodo, aprovechando el periodo como de latencia en que entra el país entre el 24 de diciembre y el 1 de enero. Hay un adormecimiento y puede poner algunas cosas a jugar que le permitan después intentar una negociación bajo sus propias condiciones más adelante. Yo no dudaría que llame a la Asamblea para algo como una reforma electoral o llame para algo como una reforma constitucional que le deje la posibilidad de juzgar hacia adelante. O sea, que la llame en el periodo de receso. Que la llame en el periodo de receso, porque ya se cerró, ya se reformó con lo de los próceres, pero sí han plantado el rumor de que puede haber algún tipo de reforma. Además de esto, que la otra posibilidad... ¿Con los partidos políticos inscritos, con los partidos políticos que tienen personería jurídica? Con los que están en la Asamblea, ni siquiera con los que tienen personería jurídica. O el tema de las reformas fiscales que anda en el ambiente. ¿Dónde queda la OEA en este posible, digamos, iniciativa de Ortega para mover el panorama político? Yo tengo entendido de que ha habido un diálogo no oficial con la OEA, no intenso ni, digamos, muy continuo. Ha sido más bien intermitente, pero no han cerrado comunicación. Pero tampoco se ha avanzado gran cosa. Y me llama la atención la sustitución de la embajadora en la OEA. Porque a mí me parece que Ortega va a tratar de entrar a un estado de stand-by en la OEA en que va a quedar sin embajador, para no retirarse, pero tampoco generar importancia de lo que esté pasando en ella. Contrario a eso, sería que una vez que inicie él un proceso de negociación más consolidado, si es que es aceptado por la oposición, eso habría que ver en qué condiciones lo plantea para saber si es aceptable o no es aceptable. Él pueda retomar con alguien diferente a Tapia la relación con la OEA. ¿Ya vos crees que en 2020 vamos a tener nuevas acciones políticas y no solamente represivas de parte del régimen? Yo creería que él va a tratar de usarlo como válvula de escape, no como arreglo a la solución, arreglo al problema. Ortega va a tratar de encender algunas luces que le permitan tener alguna válvula de escape sin llegar a ninguna solución. Un poco de gatopardismo, pues para que todo siga igual algo tiene que cambiar. No tengo grandes expectativas de algo que realmente solucione el problema de fondo como parte de una solución política. Eso es lo que dice el exdiputado y miembro del FAD, Eliseo Núñez. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.